Hola, hola amigos nuestros, ¿Cómo estamos? Los estoy saludando para invitarlos este próximo domingo, primero de agosto mi gente, para arrancar el mes con una bonita quinceañera por allá en el ejido, en el ejido Palomas, donde las fiestas se hacen en grande, así que no se lo pueden perder, porque vamos a estar presentes en los quinceañeras. Quince años de Aurora, Guadalupe, adelante Javier. Claro que sí mi gente, el próximo primero de agosto también tendremos una grandiosa fiesta de quince años por allá en mi querido ejido Palomas y los estará acompañando en cámaras y micrófonos mi compañero Heriberto de la Torre. Por supuesto celebraremos los quince años de Aurora, Guadalupe, Zúñiga, Hernández y todos están cordialmente invitados. La invitación es de parte del señor Alfredo Zúñiga Mireles y la señora María Ivette Gallegos Guevara, que por supuesto los quieren recibir a todos ustedes con los brazos abiertos. La misa va a ser a las doce de mediodía en la capilla de allá de nuestro hermoso ejido Palomas y por supuesto de ahí nos vamos al banquete que estará ofreciendo la familia Zúñiga Hernández para agasajarlos a todos ustedes como se merecen. Mi gente, los padrinos de velación, el saludo enorme para Emedelia y Samuel y claro que sí agradeciendo enormemente a la patrocinadora oficial del canal, a Cindy Tobar Tobar, gracias por invitarnos. Amigos, los invitamos por la noche porque tendremos un grandioso baile con el grupo La Elección, La Nueva Era, que se vienen desde el Naranjo, San Luis Potosí, para acompañar a la guapa quinceañera. Están todos cordialmente invitados y ya se lo saben, esto es Cowboy pa' la banda mi gente. ¡Ahora es la rosa, venga, que nos acompañe los compaditos en esta noche! ¡Soy! ¡Ahora es la rosa, venga, que nos acompañe los compaditos en esta noche! ¡Ahora es la rosa, venga, que nos acompañe los compaditos en esta noche! ¡Ahora es la rosa, venga, que nos acompañe los compaditos en esta noche! ¡Ahora es la rosa, venga, que nos acompañe los compaditos en esta noche! ¡Ahora es la rosa, venga, que nos acompañe los compaditos en esta noche! ¡Ahora es la rosa, venga, que nos acompañe los compaditos en esta noche!